Estos momentos de la película llevaron a los jugadores al borde de sus asientos, con mucho enojo. Bienvenido a Watch Moyo Español. Hoy veremos nuestro top 10 de momentos en las películas de videojuegos que hicieron que los fanáticos enfurecieran. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos las escenas en las películas basadas en videojuegos que enfurecieron a los fanáticos más allá de las palabras. 10. Eso es Yoshi, Super Mario Bros. Nuestra lista podría estar compuesta por cosas que están mal con Super Mario Bros. Desde el Koopa de Dennis Hopper hasta los sets que parecían sacados del contenedor de reciclaje de Blade Runner. Pero quizás la peor ofensa de la película es su triste intento de incluir a Yoshi, un genial y poderoso compañero dinosaurio en el juego. Pero en la película, Yoshi no es más que una dino mascota genérica. Solo está ahí por el fanservice, sin agregar nada a la trama. Pero esta es una de las pocas ocasiones en las que el fanservice no satisfizo a los fanáticos. No es de extrañar que las estrellas Bob Hoskins y John Leguizamo se alcoholizaran entre tomas para terminar el rodaje. 9. Olvidar la sutileza. Silent Hill, Revelation. La primera película de Silent Hill no fue exactamente aclamada, pero al menos realizó correctamente los sustos y el misterio del material original. Pero la secuela, Revelation 3D, ni siquiera logró eso. Los críticos destrozaron la película por sus malas caracterizaciones y por su trama incomprensible. Y los jugadores tuvieron aún más quejas, como el de la terrible apariencia de la anteriormente imponente Pyramid Head como solo otro monstruo gigante. Tampoco ayudó que la banda sonora original fuera reemplazada por rock pesado. Justo cuando lo estaban haciendo bien, lo arruinaron con una patética película de acción y horror. 8. La representación de Blanca. Street Fighter. Street Fighter es, en el mejor de los casos, un viaje en el vehículo agradable de Jean-Claude Van Damme, con lo que lamentablemente fue el último rol en la gran pantalla de Raúl Julia. Pero en términos de exactitud con su material de origen, es un desastre absoluto. Claro, algunos de los vestuarios y el diseño de personajes son precisos, pero ciertamente ese no es el caso con Blanca. El hombre bestia del juego fue convertido a un experimento científico que salió mal. Peor aún, él era una mezcla de Blanca y Charlie, un personaje completamente distinto en el universo del juego. Agrega el hecho de que Blanca no da un solo golpe en la película y tienes una receta para la indignación de los fanáticos. 7. Vista del disparo en primera persona. Doom. Doom es uno de los juegos más influyentes y apreciados de todos los tiempos, inspirando numerosas secuelas, spin-offs y reinicios. La película, no tanto. Eso sí, tenía potencial, un elenco encabezado por The Rock, Carl Orban y Rosamund Pike, además de una clasificación R y todo lo que los fanáticos de ciencia ficción podrían pedir. Sin embargo, de alguna manera todo salió mal. En lugar de presentar un infierno literal en la Tierra, como en el juego, la trama compleja involucra un portal a Marte y monstruos genéticamente modificados. Irónicamente, la parte que perdió a la audiencia fue la más parecida al juego, una escena de 5 minutos que replicaba la perspectiva del jugador en primera persona. Prueba positiva de que lo que funciona en los juegos no siempre funciona en la pantalla grande. Número 6. Los Kilrathi, Wing Commander. La serie de Wing Commander fue un gran éxito en los años 90, trayendo peleas especiales al estilo de Star Wars a nuestras salas. Los juegos te enfrentan con los Kilrathi, una raza alienígena viciosa y felina, y presentan escenas cinematográficas con actores como Mark Hamill, Christopher Walken y John Hurt. La película rebajó al reparto con Freddie Prinze Jr. y Matthew Lillard, pero los jugadores estaban demasiado molestos con la representación de los Kilrathi como para darse cuenta. En lugar de los felinos bípedos, los Kilrathi son… sinceramente no estamos seguros. Parecen reptiles, se parecen más a algo de las fantasías paranoicas de David Icke. Número 5. Mark Wahlberg, Max Payne. Lanzado en 2001, Max Payne parecía listo para la adaptación con una trama de detectives a la orden. Todo lo que era necesario era un actor que pudiera aportar una sensación de Sin City al papel principal. Por desgracia, Mickey Rourke todavía estaba en problemas con Hollywood y Josh Brolin no era tan famoso aún. ¿Y qué tal ese tipo recién salido de The Happening? Mientras que Wahlberg había ganado reputación en el pasado con papeles como Three Kings y The Departed definitivamente lo arruinó con Payne. No ayudó que la película fuera todo estilo y nada de sustancia, con una trama predecible y vacía para empezar. Número 4. Alice Opaka Jill, Resident Evil Apocalypse. Una pequeña desviación de las historias de los videojuegos puede ser un mal necesario en las adaptaciones. Así que la inclusión de Alice, un personaje original de Paul Anderson en su primera película de Resident Evil, fue un giro interesante. Ella sirvió como una guía para la audiencia que pudo llevar a los espectadores al universo infestado de zombies en los juegos. Pero a medida que progresaban las secuelas, el personaje de Alice, interpretado por la esposa de Anderson, Mila Jovovich, se hizo cargo de la franquicia. Esto fue evidente por primera vez en Apocalypse, cuando Jill Valentine, una protagonista central de los juegos, tuvo muy poco que hacer mientras Alice corría por los edificios en llamas. En el mejor de los casos, Jill fue el plato de segunda mesa. Número 3. Acción incomprensible. House of Death. Ah, los horrores de las lagunas fiscales alemanas. Así es como el director, Uwe Boll, financió sus películas atroces e imposibles de ver. House of the Death, de SEGA, es un clásico juego de arcade que ayudó a popularizar los videojuegos de zombies. El débil intento de Boll de crear una narrativa involucró a un grupo de adolescentes en una fiesta. El hermano de Ron Howard, Clint y un montón de balaceras incomprensibles. Si puedes sentirte como un francotirador jugando el videojuego, no tiene nada de sentido que un grupo de adolescentes irritantes y mal escritos se conviertan en Rambo simplemente porque tienen armas de fuego en sus manos. Pero como un niño de 14 años en una sala de juegos, así es como Boll trata a sus personajes. Incluso peor, intercala los tiroteos con clips extraños del videojuego. Número 2. Tara Reade, científica Alone in the Dark. Continuamos nuestro viaje en la pesadilla de Uwe Boll, con lo que muchos consideran su peor esfuerzo. Alone in the Dark había sido un pilar en el mundo de los videojuegos desde 1992, combinando el resolver acertijos con un terror de supervivencia excelente. Cuando Boll puso sus manos en la propiedad, se consideraba uno de los mejores juegos de todos los tiempos, pero aunque haya bastantes cosas malas con la visión de Boll, su error más grande fue elegir a Tara Reade como la antropóloga Aline Cedric. La estrella de Sharknado pronunció sus líneas como si estuviera leyendo desde un teleprompter y definitivamente no como alguien con un doctorado. La participación de Boll fue suficiente para descarrilar el proyecto y Reade le puso mucho limón a la herida. La primera película de Mortal Kombat, creación del escritor y director de Resident Evil, Paul Anderson, fue simple y divertida. Una película clasificación B que incluso hoy se recuerda con cariño. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la desastrosa secuela. Todo lo horrible de Annihilation se muestra en los primeros cinco minutos de la película. El diálogo, los malos efectos especiales, el cambio de actores en personajes clave y la extraña elección de matar a Johnny Cage. Es cierto que Cage fue irritante en la primera película, lleno de frases horribles y tomó algo de tiempo hacer que matarlo generara una reacción. Pero de alguna manera, esta secuela lo logró y aniquiló cualquier esperanza de los fanáticos para tener futuras películas. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.